¿Cómo funciona el método map de Javascript? El método map de Javascript nos permite recorrer un array, por ejemplo aquí tengo un array de números y utilizando el método map soy capaz de recorrerlo. El método map recibe como parámetro de entrada una función cuyo parámetro de entrada es cada uno de los valores de este array. Es decir, que en cada iteración se llamará a esta función y se le pasará a la función el valor 1, 2 y 3. Ese valor se mete en este parámetro de entrada y se lo pasamos a otra función que estoy poniendo aquí que la he llamado multiplicar por 2. Esta función devuelve el valor multiplicado por 2. Como puedes ver el método map devuelve un array, no modifica el array sobre el que estoy operando sino que devuelve un nuevo array que tiene los valores que he ido procesando. En este caso la función map me va a devolver un nuevo array que tendrá estos valores multiplicados. Bien, además hay otra cosa y es que aquí estoy llamando una función pues quizás para intentar que quede un poco más claro pero yo podía haber puesto aquí directamente para terminar de escribir antes valor por 2. Este valor como no va encerrado entre llaves será directamente lo que devuelve el método. Si lo encerras entre llaves sí que tendría que poner un return. Así que este pequeño código que he puesto aquí equivale a llamar, a definir y llamar a esta función multiplicar por 2. Con lo cual lo que va a pasar aquí es que la función map va a llamar en cada iteración a esta función que me va a devolver una serie de valores que iré almacenando en un nuevo array. Vamos a ver, abro la consola y aquí tengo un array de 3 valores 2, 4 y 6 cuyo cada uno de estos valores es el valor del array original multiplicado por 2. ¡U! ¡E! ¿Qué pasa aquí? Esto soy yo. ¡U! ¡Oye, voy! ¿Por qué no tú le das y... ¿Eh? ¿Qué te parece? Sí, buena idea, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí, tú le das y... ¡U! ¿Qué es esto? ¿Y esto? ¿No? ¿Soy yo? ¿Otra vez? ¡U! ¡Pues doble! ¡Y ya está! ¡Tú le das! ¡Y se acabó! ¡Tú le das! ¡Sí, le das!